El gobierno claramente apuesta a jugar y juega el desgaste, a un desgaste dilatando una convocatoria, una mesa de negociación, juega o pretende tener impacto en las cuestiones que nos circulan a nosotros en lo intro interior, diciendo que la adhesión al paro es baja, diciendo que las escuelas funcionan normalmente y diciendo todas las mentiras que ya se han dicho con anterioridad. Si el gobierno tuviese la información de que esto es así, ni siquiera hablaría de nuestro conflicto. ¿Qué necesidad hay de hablar de lo que no existe? ¿Por qué habla si el paro es tan bajo? ¿Por qué habla si las escuelas funcionan con tanta normalidad? Hablan porque lo que está pasando es que florece un conflicto que se oculta cuando los medios no hablan del reclamo de los maestros y que está latente, que es el ajuste, y en este caso el ajuste en educación. El problema que apareció la semana pasada y que se hizo visible con las comunidades educativas ante la ministra y el ministro Lara, que vinieron a decirle que queremos el transporte, es un reclamo que hace visible un derecho que las comunidades ganaron obteniendo la posibilidad de acceder a la escuela pública. No es un transporte por el transporte mismo, es la posibilidad y el acceso al derecho a la educación pública y a poder ser personas con igualdad de oportunidades y igualdad de posibilidades.